Estimados sabidos testigos de Jehová y público en general Acabo de ver un video que ha sido colgado por un testigo de Jehová con la cuenta Adrito86 titulado La estupidez de los apóstatas Bueno, eso lo pueden ver ustedes acá en la pantalla, es el título de su video Siempre he dicho que hay dos tipos de testigos de Jehová Los testigos de Jehová que son sagazes e inteligentes como Rafael Candelaria, la señora Aguirre de México que ustedes han escuchado sus testimonios y sus prédicas a través de mi canal A Juanita Rubio, que también es una mujer inteligente Pero desgraciadamente existe otro tipo de testigos de Jehová que son los burros empecinados y fanáticos que a pesar que les he mostrado claramente que la Watchtower tiene serias contradicciones y enseñanzas falsas, mentirosas, engañadoras solo basta con ver sus innumerables fechas falsas del Armagedón que jamás se cumplieron Sin embargo, este señor de Jehová Adrito sigue insistiendo que esta es la religión verdadera y cualquiera que critique el por qué la Watchtower puso fechas falsas es un apóstata Mire, señor Adrito, comprendo que usted no puede ir a la universidad no tiene la cultura de educación suficiente y su limitación intelectual y su carencia de estudios no le permiten pues a usted reflexionar cuando usted llama apóstatas a las personas que rechazan la mentira y el engaño de una organización Quiero decirle a usted que el término apóstata es un término, si usted revisa el diccionario es de la persona que abandona un credo, un grupo o una creencia o una institución por ejemplo, si yo era de un partido político X y salgo de ese partido soy un apóstata de ese grupo político que el apóstata significa abandonar algo puede ser una creencia, un grupo, un sindicato en fin, abandonarlo, dejarlo lo que antes yo pertenecía creía en ese grupo, me retiro y me voy todos en esta vida hemos sido apóstata de algo dejar de ser parte de algo de una organización no solamente está referido al término religioso apostatar también puede estar referido como digo, apostatar de un partido político ya no creo más en el partido de izquierda ahora me he vuelto del partido de derecha entonces cuando uno se va del partido comunista y pasa al partido de la derecha por decir un ejemplo se convierte en un apóstata del partido comunista y así, aquel que abandona una creencia una religión, un sindicato, un gremio un gremio de trabajadores por ejemplo me salgo de un gremio y es un apóstata y no es una palabra necesariamente peyorativa una palabra que sea un significado innominioso para la persona y apostatado es una palabra tiene origen dos palabras griegas como digo, es abandonar algo que se creía antes y no necesariamente referido a un partido político y yo le pregunto a usted ¿qué religión era usted antes de convertirse en testigo? ¿acaso fue católico? ¿evangélico? ¿qué religión tuvo usted antes? entonces si usted tuvo otra religión antes usted es un apóstata no se olvide que el pastor Roas de su propia organización religiosa era un apóstata porque antes de formar la Watchtower el apostató abandonó la iglesia adventista del segundo entendimiento de Nelson Barror como bien lo dice el DVD de la Watchtower que se retiró de Nelson Barror dejó de ser parte de la organización de Nelson Barror que era la iglesia adventista del segundo entendimiento entonces eso es apostatar dejar una creencia anterior un gremio o una religión anterior para hacer otra diferente o pasarse a otra ya existente Russell era un apóstata desde el punto de vista etimológico era un apóstata convicto y confeso o sea, si usted va a llamar apóstata a nosotros entonces también lo está llamando apóstata a Russell y si usted siempre fue testigo de Jehová entonces su padre fue el apóstata que fue católico seguramente otra religión y se volvió testigo de Jehová porque a alguien le tocó la puerta y si no lo fue su padre lo fue su abuelo pero alguien de su familia ha sido un apóstata así que antes de hablar use su cabeza parece que Dios le dio la cabeza no solamente para llevar el pelo sino para pensar antes de poner estupidez el apóstata mucho cuidado porque usted también es un apóstata y también puede tener su estupidez y ¿sabe qué? qué gusto haber sido apóstata de una religión falsa de haber dejado cuando era joven todavía esta religión falsa que solo basta con ver sus innumerables fechas falsas del Armagedón que no se cumplieron para darse cuenta que esta religión no puede ser verdadera pero como digo siempre existen los dos grupos de estudio de Jehová los inteligentes y sagaces y los burros empecinados y fanáticos en los cuales se encuentra usted involucrado vamos a escuchar lo que usted usted acá está diciéndole a los apóstatas vamos a escuchar para que la gente se entere de su su gran sabiduría vamos a escucharlo nuevamente hermanos testigos de Jehová de YouTube en esta oportunidad quiero seguir compartiendo con ustedes a lo que son capaces de llegar esas personas resentidas que conocemos como apóstatas internet es un campo sumamente fértil para todos ellos ya que aquí pueden llevar a cabo sus iniguos fines con total éxito y libertad estas personas que son expertas en tergiversar las cosas no perderán la oportunidad de presentar una falsa y distorsionada información ya sea de nuestras creencias como también de nuestros hermanos mismos hermanos tenemos que tener algo muy claro los apóstatas nunca van a aceptar ni siquiera a considerar la posibilidad de que lo que creemos los testigos de Jehová sea la verdad ellos ya han fijado a Cristo nuevamente en el malero y mediante sus calumnias lo exponen a vergüenza pública como menciona Hebreos 6 4 a 6 así que todos nuestros intentos por contestar sus preguntas y responder a lo que ellos plantean van a caer en oídos sordos ya que nunca van a siquiera considerar como una posibilidad que podamos tener la razón por supuesto que todos ellos se engañan a sí mismos diciendo que no han apostatado contra Jehová y Jesús sino contra la Watchtory y el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová pero dejemos algo en claro quien rechaza a la organización visible y al medio que Jehová está utilizando hoy día para dar su alimento espiritual también está rechazando a Jehová mismo ya que no respeta y acepta el arreglo estipulado por él bueno yo no sé a qué verdad se refiere usted señor Adrito que nosotros nunca vamos a aceptar a la sociedad como la verdad ¿qué verdad? si todas sus enseñanzas han sido totalmente abolidas con las nuevas luces más brillantes basta con ver cómo la verdad que usted llama de Russell ahora no se cree nada la piramideología ha sido abandonada que tanto enseñó Russell el sionismo que Russell predicó toda su vida hasta su muerte ha sido abandonada y todas las demás doctrinas referidas por ejemplo a la esperanza que tienen los de la grande muchedumbre que también recibirían como promesa a los cielos también fue abandonada en fin todo lo que enseñó Russell ya no se cree ¿y a qué verdad se refiere usted? ¿a las verdades de Russell? ¿o las verdades de Russell que también han sido tirados a la basura? ¿por qué todos los libros de la sociedad no se publican más? sobre todo los libros antiguos los de Russell ya no se publican porque se considera un elemento antiguo chatarra ¿a qué verdad se refiere usted? ¿a las fechas falsas del Amarajedón a esas verdades se refiere usted? que el Amarajedón iba a venir en 1914 después en 1915 después en 1918 después en 1941 después en 1925 y después en 1975 ¿a cuáles verdades se refiere usted? ¿a esas? ¿a qué verdades se refiere usted? que Jesús vino en 1914 y que las señales de Mateo 24, 29, 31 se cumplieron en 1914 cuando estos empezarían después de la gran tribulación ¿a esa verdad se refiere usted señor Adelito? cuando usted dice que nosotros nunca vamos a aceptar la verdad repito ¿a qué verdad se refiere? ¿a cuál de ellas? ¿la que estuvo vigente en la época de Russell? ¿la de Rutherford? ¿la que estuvo vigente hace 30 años atrás con Franz? ¿que en 1975 iba a venir el Armagedón? ¿a esa verdad se refiere usted que debíamos nosotros aceptar? porque ese término de la verdad se han convertido con los años en puras mentiras ¿qué verdad me está hablando usted? ¿la que ahora enseñan y que entre unos años será cambiada totalmente con una nueva luz más brillante? ya veremos que entre 30 años más que todo lo que usted cree ahora que llama usted como la verdad se convertirá en la mentira del pasado porque ese es el estilo de la Watchtower y usted dice que nosotros hemos transversado la verdad que somos mentirosos como dicen todos como dicen como dicen todos aquellos que no saben rebatir mis videos dicen las mentiras la gente quiere escuchar de usted señor Adrito que explique que mentiras que fue mentira lo que la Watchtower dice que en 1914 anunciaron el fin del mundo y no se cumplió que fue mentira que estuvieron predicando 6 años con la campaña de los millones que los millones que ahora vivían que ahora viven jamás morirán de esa época que no morirían nunca y ahora están todos muertos y que es mentira que en 1975 anunciaron el fin de los 6.000 años de la historia humana y el comienzo del milenio con Cristo como rey para empezar el milenio y eso significaba el Armagedón a esas mentiras se refiere usted señor Adrito que nosotros los apóstatas hablamos porque usted no explica que a qué mentiras se refiere que hablamos nosotros los apóstatas que cosa es que los apóstatas hablamos como mentira que es mentira que la ciudad de Watchtower está afirmando que en 1914 vino Jesús de segunda venida o su presencia invisible en ese año cuando ese acontecimiento tiene que ocurrir después de la grande tribulación que aún no ha comenzado a qué mentiras se refiere usted explíquele al público quiere escucharlo usted que muestre su inteligencia y no diga etéreamente las mentiras de los apóstatas que hemos torcido torcido los los señales de la Watchtower explíquele al público cómo es verdad pues que el libro El Misterio Terminado contenía tanto alimento basura como que el Ibatán era una locomotora a vapor el arcaje viera al papa esas son las mentiras que dicen los apóstatas que en el año 1918 iban a caer todas las iglesias de la cristiandad iban a morir todos sus miembros por millones en 1918 esas son las mentiras señor creo que queremos escucharlo a qué mentiras se refiere que hablamos los apóstatas y quiero decirle recordarle una cosa amigo Adelito quizás usted no estudia su revista Atalaya o usted no está al tanto pero quiero leerle una Atalaya usted dice pues que uno debe estar pertenecer a la organización de Jehová y que lo que la Watchtower dice es lo que Jesús dice y hay que sujetarse a la organización de Jehová en la tierra para agradar a Dios y que prácticamente me está diciendo pues que sin la organización no hay salvación que lo que la Watchtower es lo que dice es lo que Jesús dice mire quiero hacerle acordar que creo que revise usted la Atalaya de 1990 del 1 de noviembre y vaya usted a la página 26 y quiero que usted lea el párrafo 15 el párrafo 16 la Atalaya del 1 de noviembre de 1990 página 26 párrafo 16 y le voy a leer lo que dice acá lo que dice la Watchtower parece que usted no lee no estudia su propia revista usted está más perdido que un cuy de feria dice así como cristianos hoy hacemos frente a retos similares no podemos participar en ninguna versión moderna de la idolatría sea que se trate de hacer ademanes de adoración hacia una imagen o un símbolo o de atribuir atribuir salvación a una persona o a una organización ¿entiende señor Matrito? la sociedad de Washington dice que atribuir la salvación a una organización como si fuera el conducto de Jesucristo en la tierra y que hay que hacer sumisos y hacer caso al esclavo es una forma de idolatría usted está cometiendo idolatría a dar importancia a una organización como el conducto para obtener salvación como una sujeción a una organización de hombres como que si uno estuviera obligado a tener que estar dentro de ella y creer en todo lo que esta organización humana le dice a usted como la verdad usted lo está cometiendo acá es una forma de idolatría en atribuir a la Watchtower como la organización de Jehová como la única medio para obtener la salvación fíjese quiero recordarle algo más quiero recordarle algo más esa expresión que usted acaba de usar de que uno tiene que estar sujeto a la organización y que es necesario que nosotros obedezcamos las enseñanzas y las instituciones del esclavo y es un cuento que viene ya desde muchos años atrás en principio quiero reafirmar que nosotros hemos apostatado de una organización humana pero eso no significa en absoluto que hemos apostatado de Jehová y Jesucristo hemos apostatado de una organización de hombres imperfectos de hombres que se han atribuido ellos mismos ser el conducto de Dios en la tierra no existe prueba en absoluto que ellos sean el conducto porque lo dice el cuerpo gobernante de ahí no sale y por qué tenemos que creer en ellos porque lo dice el cuerpo gobernante y como sabemos que es el único canal que Dios usa en la tierra porque lo dice el cuerpo gobernante no señor tiene que aparecer un ángel del señor un emisario un arcángel que con voz de trompeta anuncia al mundo que la Watchtower será de hoy en elante el conducto de Dios en la tierra mientras eso no suceda solamente lo dicen doces fulanos que se llaman el cuerpo gobernante mire como yo le decía lo que usted está afirmando ya lo decía la Watchtower del año de 1959 cuando nosotros leemos la atalaya de 1959 del primero de mayo se lee lo siguiente en párrafo 7 de esta atalaya del primero de mayo de 1959 párrafo 7 dice para sujetarse al liderazgo de Cristo es por tanto necesario obedecer a la organización que él está personalmente dirigiendo hacer lo que la organización dice es hacer lo que él dice resistirse a la organización es resistirse a él además el orden de las cosas requiere que los hombres tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y su organización eso que usted me está diciendo acá lo mismo que decía la Watchtower en 1959 pero que ocurrió la gente creía en la Watchtower y cuando llegó el año de 1975 y no vino el armagedón y la Watchtower quedó con la cola entre las piernas como un perro asustado y todo así avergonzado con la cola entre las piernas y no vino el armagedón en 1975 simplemente 6 años después de esa fecha fallida la sociedad Watchtower y le recuerdo esto señor Adrito la ciudad Watchtower tuvo que reconocer en la atalaya creo que le invito a que usted lea la atalaya del 15 de julio de 1981 página 29 ya creo que usted revise la página 29 de esa atalaya del 15 de julio 15 de julio de 1981 donde dice claramente lo siguiente el esclavo no está bajo inspiración divina más bien continúa escondriñando las escrituras y examinando determinadamente los acondimientos mundiales así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías debido a limitaciones humanas a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera conexión algún día o más adelante pero eso no significa que el esclavo debería evitar republicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo al final se haga disponible algún día lo siguiente y que el entendimiento